¡Hey players! ¿Qué tal? Y pues ya tenemos a nuestro siguiente contrincante A nuestro siguiente retador A nuestro siguiente... A nuestra ultramista Veremos en el canal por fin después de tanto tiempo Al gran entrenador El señor de los dragones A Draco Games ¡Draco! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Aquí estamos ya preparados para darle caña Draco, en serio Ha sido muchísimo tiempo en el que he estado pensando En el que si podríamos llegar a hacer una batalla Y qué genial que de verdad ahora sí podamos hacer alguna Pues sí, ha llegado el momento Draco, también antes de comenzar Te quería comentar de que tú en uno de mis directos Hace muchísimo tiempo Me parece que cuando tenía 500 suscriptores Me pusiste muchas felicidades Espero agradecer desde ese momento Porque de verdad fue un momento que me marcó demasiado Nada, hay que apoyar siempre a los nuevos compañeros Y hay que darle caña Y ahora más o menos ¿Cómo van a ser estas batallas? A ver, ¿tienes alguna idea? No sé, como tú quieras Si quieres hacer una en cada liga Y hay que darle caña Nos vamos por una batalla en super Otra en master Otra en ultra Y de paso con un helicóptero detrás Apoyo aéreo en el almuerzo legendario Y pues ya estaríamos El primer combate contra Draco Nos mete un Mawile bastante interesante Con un me parece mordisco Que nos está reventando muchísimo Incluso se escucha hasta acá El sonido del mordisco De repente le iba a baitear uno que otro ataque Pero no es lo suficientemente rápido El Mawile No, nos ha metido un ataque A ver, de repente es de fuego Así que lo vamos a cubrir No sé si será triturar Bueno, el cabezazo de hierro igual Hace bastante daño Y ahora nos toca a nosotros meter el siguiente ataque Que seguramente se va a cubrir Porque va a querer guardar su Mawile Y si no, pues lo vamos a destrozar Con nada Porque no es su verificación Vamos a ver El psico Rayo Hielo Vamos ahí Tenemos un rayo de hielo Contra el Mawile Ok La verdad es que este es un matchup Que no lo tenía planeado Pero a nada Pues lo tenemos bastante bien manejado Hemos reventado un escudo de cada uno Ahora viene el Charizard Vamos a meter a nuestro Altaria Contra este Charizard Para poder sacarle el máximo daño que podamos Obviamente el primer escudo Tiene una garra dragón El señor de los dragones Tiene que tener garra dragón No hay chance Y vamos a seguir adelante con el Altaria Yo creo que al final podría cambiar Y quizás si no Y tiene otro más Recordemos que Charizard no es dragón Así que no duele O por lo menos no duele tanto Vamos a reventar un escudo más O en todo caso Nos sacaremos al Shiny Charizard de ahí Un escudo ahí Vamos ahí Vamos adelante Aliento Dragón Vamos Altaria Vamos Altaria No A nada Termino 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 Buenísima Tenemos tres Pokémon No nos puede derrotar O quizás sí Vamos con el Dinazor Ok No tenemos escudos en ningún lado De repente con la Planta Feroz Le podemos sacar la ventaja Y si no pues Nos van a meter un rayo En toda la cara Gigante del sapo Vamos Planta Feroz Súper eficaz No me lo puedo creer Primer combate Que ganamos Y de paso Subimos amistad con Draco Y ahora nos vamos Por el siguiente combate En la Liga Ultra Y comenzamos El siguiente combate Tenemos al Gran Swamper Nuevamente en el campo Contra Mok Ok Este es un matchup También muy distinto A lo que estoy acostumbrado Pero de todas maneras Puede ser bastante interesante Ya que podríamos Baitearle de repente Un terremoto No lo sé La verdad Vamos a ver qué tal Normalmente Mok carga bastante rápido Si es que tiene Su ataque rápido Bien rápido Creo que eso no salió muy bien Me parece que va a ser Su primer pulso umbrío Ahí está Su primer pulso umbrío Claro que sí Y nosotros vamos a tirar El tercer surf En toda la cara De ese Mokalola Que no va a ver Ni venir La limpieza de agua Que le cae encima Y pues acá estamos El primer Pokémon Que cae de parte Del Gran Draco El Señor de los Alolas Y nos toca a Binazor Ok No, 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 no No caigas Uff, uff, uff Sacamos a Giratina Claro que sí Acá estamos Con los pesos pesados No hemos venido a perder Es que hemos venido a competir Pero todo con el Fair Play Vamos ahí Garra Dragón Nuevamente Pero ha cambiado De Pokémon contra Blasto Y es ok Me parece que estuve viendo Mi matchup anterior Y esto me va a doler bastante Nos ha metido a Blasto Y a Binazor Y al Mokalola Una combinación Bastante interesante Sobre todo Para poder cubrir Bastantes opciones En esta liga Lo más raro Es que no habían legendarios Así que vamos a ver Qué es lo que nos puede ofrecer Esto de acá Yo creo que nos vamos a cubrir Creyendo que No, yo creí que era una ventisca Bueno, no pasa nada En algún momento Pues podré cambiar De Pokémon Lo cambiaré Al Gran Roserade Y vamos a ver Si le podemos sacar La ventaja en ese momento Pero se usa Su último escudo Por favor Quiero cambiar a Roserade Quiero cambiar a Roserade Quiero cambiar a Roserade Quiero cambiar a Roserade Para hacerle un ulti Oh, le falta nada Le falta nada Le falta nada Dale Uh, buenísima El Roserade El cambio de Roserade Fue brutal en su momento Fue lo único que necesitábamos Y perdió Supongo toda la energía O en todo caso Le faltaba recuperarla Una de dos Ok, Roserade Es tipo planta Y tipo veneno Así que A menos que no tenga Un ataque bueno Pues este matchup Va a ser bastante Bastante lento Planta feroz Nuevamente Pobre Roserade Que está aguantando Lo más que puede Hierbalazo Estamos a punto De sepultar Este game Segunda game Le estamos haciendo Todo el daño posible Con las hojas Navaja Y puede ser El GG Ok, entonces Nos vamos por la última Batalla En la liga Master Contra el señor De los dragones Y ya comenzó Y ya comenzó Y no me había dado Ni cuenta Vamos a ir Metacross Contra el gran Dialga Ok, este es un Pokémon matchup Bastante interesante Porque recuerden Pues que Dialga Tiene bastante daño No le hace Nada de daño Prácticamente Ni un Pokémon De los que tengo Pero Bueno, yo creo que Igual podríamos hacer Bastante daño Hemos molestado El señor De los dragones Y acá están Las consecuencias Ok, no es muy eficaz Pero tampoco es que No lo sea Ataque que se viene Seguramente que es Un golpe de cabeza Pero lo vamos a cubrir De otras maneras Solamente porque No me quiero debilitar A mi Metacross O sea, quiero Literalmente terminarlo Ok, lo cambió Lo cambió Por Geratino Ok, bueno Lo que no se esperaba Es que ya tenía cargado Nuevamente el puño El puño meteoro Puño meteoro En toda su cara Lo ha cubierto nuevamente Pero lo que seguramente Si no se esperaba Es de que sacar Al gran Tiranitar Contra su Geratina Todos los Pokémon De tipo Dragón Ya me los tengo Con viditos nomás Yo me los había pensado Por lo menos Para esta liga Es un poco más simple Porque normalmente Eligen a Geratina Si o si Y Tiranitar Es una de las mejores Opciones contra los Pokémon Dragón Como Latios O Geratina Es más Ni siquiera estoy usando escudos Lo voy a obligar A usar el último Ahorita Porque si no Lo vamos a reventar Con un solo ataque Y pues yo creo Que Draco no quiere eso De vez no quería Voy a tener que reventar Mi último escudo Igual Yo creo que igual Igual y si Y si Vamos a reventar Nuestro último escudo Tenemos que quebrar A Draco Tenemos que Sacarle hasta La última gota De su esperanza Que intenso Este combate En serio Nos va a sacar ahora Al Dialga Dialga contra Y ya se lo destruye Y lo destrozo Cualquier Pokémon Que meta ahorita Pues va a ser Le va a meter Un cabezazo Va a ser re contra duro Vamos a meter ahora Al Raikou En todo caso Pues porque De esta manera Podríamos aguantar Aunque sea un ataque Ya sabía que lo iba a lanzar El Metacross No iba a aguantar Absolutamente nada Pero aunque sea el Raikou Pues tiene la oportunidad De aguantar Tipo eléctrico No sé ni cómo No fue eficaz Me metemos Voltio Cruel Vamos ahí Hasta acá Se escucha el Voltio Cruel Empieza la tempestad Vamos ahí Le hacemos No muy eficaz Pero lo suficiente Para bajárnoslo Y nos vamos Oh ¿Qué fue? No No Pues GG GG Se me fue El combate No sé ni cómo Pero de todas maneras Contra Latios Pues no tenía nada que hacer Vamos a tratar de meterle Un último Meteoro Que no debería ser Absolutamente nada Contra este gran Pokémon Que debería haber metido Dos teranetas Con Mordisco Oh Lo suficiente Lo suficiente Lo suficiente ¿Qué pasa si no se me iba? ¿Qué pasa si no se me iba el juego? Si no se me iba el juego Podría ser No Que gran batalla Esta última Que nos hemos pegado Con Draco En serio Buen intento La verdad Me quedo con las ganas De una más Así que pongan en los comentarios ¿Qué les pareció Estas batallas? En serio Me han encantado Todas Sobre todo Hasta el final Súper intensa Y estoy empezando a pensar De que de repente El meta va a cambiar A Tiranitar 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 Con ataques Tipo siniestro Todo Pero bueno No esperaba menos Del Targaryen De Pokémon GO Y pues ahora Que la lista se va Haciendo más corta Pongan en los comentarios ¿Cuál creen ustedes Que va a ser nuestro siguiente Con Trincante? O en todo caso ¿Cuál quieren ustedes Que sea el siguiente? Tenemos las opciones Dentro del menú Con Swagron Con Zui O Zoe2Dots A Johnny 8bytesR Kalani Games ProSilverGo Sonoramon Disney Channel Billy Channel Garumox Peter de Argentina Digo de Perú Algunos administradores De páginas conocidas Y un tal Prodigy's Nation Como siempre Los invito a que me sigan En todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Donde en este último Hago directos de Fortnite Todos los días Recordarles que tenemos Un gran compromiso Este viernes En la copa de Fortnite De los Poketubers No olviden suscribirse Al canal de Draco Games Que está acá abajo En la descripción Aunque seguramente Ya lo conocen Así que mejor Suscríbanse al mío Y nada Ya saben que si les gustó El video Compártanlo Si no te han suscrito Suscríbanse Y no olviden De dejar un espectacular Like Para que les salga Shiny Y nos vemos En el siguiente video Chao Oh por cierto Que tal troleada La de Niantic Que es ponerle Enfado a Salamans Aunque igual Y lo convierte En el mejor dragón No legendario En Pokémon GO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!